Buenas tardes, mi nombre es Henry de Adventure RV Napa, Adventure RV Group Napa. Hoy les vamos a hablar un poco del calentador de agua. El calentador de agua requiere algo que se llama rod. El rod es hecho, es como una barra de aluminio. La razón por la cual usamos esta barra de aluminio que se llama rod en el water heater es porque cuando el water heater está funcionando, se crea calcio dentro del water heater. Lo que hace el calcio que parece como una arena blanca, se come todo el aluminio. Poco a poco les va abriendo pequeños huecos al aluminio. Por esa razón necesitamos por lo menos unos cada ocho meses revisar, abrir el pressure water, abrirla para que pierda la presión en el water heater y con una herramienta que es de 1 pulgada y 16, ok, a ponerla aquí abajo y desenroscar esto. Básicamente esto que está aquí adentro, que viene con el water heater, es esta pieza que tengo en mi mano. Está todo hecho de aluminio. Para prevenir, para alargar la vida del water heater, tienes que revisar esto cada ocho meses. En vez de todo el calcio, en vez de comerse el water heater, que el tanque está hecho de aluminio, empieza a comerse este anode. Solo sacas rod, perdón, anode rod se llama en inglés. Cada ocho meses lo sacas y revisas si está de la misma manera como lo pusiste, no hay ningún problema. Pero más o menos en ocho meses empieza a desvanecer. Si ves que has perdido más de la mitad de este rod, preferiblemente ya que lo sacaste, sería una buena idea que pusieras uno nuevo. Para instalar uno nuevo, lo que necesitas es simplemente teflón. Enrolla este teflón aquí. Asegúrate de abrir este pressure water relief para que cuando empieces a aflojar el rod no haya ninguna presión y puedas sacarlo sin ningún inconveniente. Una vez que lo quites, empieza el tanque del agua, empieza a vaciarse y una vez que no haya ninguna presión y tengas el teflón en el rod, tienes que ponerlo primero con la mano para asegurarte de que esté en una posición donde pueda entrar sin ninguna dificultad. Es importante que lo hagas porque puedes dañar la rosca del water heater. O sea, una vez que entre y veas que ha dado dos o tres vueltas con la mano, entonces puedes usar la herramienta. Puedes usar la herramienta y no hace falta que lo lleves hasta el final. Solamente con que puedas apretarlo hasta la mitad, yo creo que puede funcionar sin ningún inconveniente. Una vez que esto esté dentro del water heater, cierras la válvula esta para que puedas crear presión, prendes el water pump y esperas a que se llene. Una vez que se llene, fíjate, date cuenta de que no esté, no tenga ningún water leak, no esté drop in agua y ya está listo para que pueda usarlo. Ok, espero que les haya gustado el vídeo. Si les gusta, Like and Subscribe. Gracias.